La Federación de Cafeteros de Colombia celebró sus 90 años en el marco del 84º Congreso Nacional Extraordinario del Gremio, con un nuevo Código de Ética y con el apoyo al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El evento del Gremio de los Cafeteros se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la Ciudad de Medellín. La incorporación del Código de Ética y Buen Gobierno al articulado de los Estatutos de la Federación de Cafeteros fue uno de los aspectos que fue aprobado en el Congreso del Gremio, que agrupa a 560 caficultores de las diferentes regiones de Colombia. Estamos muy comprometidos, creo que el Gremio Cafetero somos víctimas del conflicto armado, por consiguiente tenemos que trabajar fuertemente en ayudar a que se consolide la paz. El Congreso de Cafeteros continuará este 11 de julio con un foro mundial de cafeteros en donde se analizará las tendencias del mercado internacional y nuevas estrategias para enfrentar los retos del mercado global. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.